Bolsas de basura en un costado de la plaza de armas de Villa Alegre. Sitrucción inusual, que no se trataba de una protesta de los recolectores, sino que una intervención urbana para sensibilizar a los villalegrinos sobre el impacto del proyecto Piedra Larga en Putagán. Todavía no se toma conciencia de la verdadera catástrofe ecológica. Debiera instalarse en un lugar de secano, como dice la vecina, y no en territorio agrícola, que aparte de desfavorecer la agricultura, está contaminando las napas subterráneas, y eso sí que es peligroso, desagradable y humanamente imposible de aceptar. Y este relleno sanitario vendría a traernos solamente perjuicios, perjuicios que van a influir en la desvalorización de los terrenos, aledaños, también en la contaminación que esto produce. Por eso tenemos que poner un fuerte no, un gran no, a este relleno sanitario. Por eso vamos a luchar. Si bien, en los sectores aledaños al proyecto, el rechazo es generalizado, aún en la zona urbana el impacto de esto se ve muy lejano, razón de esta intervención organizada por los funcionarios municipales. Sí, sobre todo acá en el sector urbano. Muchas veces, como que, ¿qué es eso? No al relleno, dice, porque nosotros tenemos en nuestro sector letrero. Tenemos no al relleno, no al vertedero, tenemos en cada casa una bolsa de basura negra. Hemos estado trabajando lo más que se puede. Yo asisto a todas las charlas que hay en Putagán, los tomamos la carretera en la última reunión, ahí estuvimos un rato haciendo ruido, y un rotundo no, no al relleno. Proyecto que es un golpe mortal para la iniciativa de convertir a la comuna en un destino turístico. Nos puede ir echando a perder un gran porcentaje de los que ya tenemos armados, lugares donde mostrar la belleza de Villalegre, lo valioso que es su gente, y también daña a las personas, como personas que recién comienzan sus emprendimientos. Bueno, ¿quién quiere partir cuando hay un ambiente tan negativo, que no es apoyo, es daño? Putagán se encuentra a unos 10 kilómetros de Villalegre por carretera. Quizás por eso es que este problema pareciera estar al otro lado del mundo. Por lo que se realizó esta intervención para demostrar que esto no solo afectará a ese poblado. A través de nuestro equipo de medio ambiente, lo que quisimos hacer es reflejar qué se generaría en la comuna o en la comunidad estar cercana a un basurero, que finalmente es lo que hablamos cuando hablamos de un relleno sanitario. Por lo tanto, nosotros tenemos acá una expresión cultural, que lo que buscamos generalmente fue conocer la impresión de la comuna, conocer la impresión de los transeúntes, de saber cuál es la sensación que ellos sienten al momento de pasar por un lugar con desechos, o un lugar con mal olores. El municipio local ha decidido tomar una posición activa en el rechazo a la iniciativa privada, por lo que con este tipo de acciones espera que sean más los villalegrinos que participen en el proceso de observaciones del CEA, el que se prolonga hasta marzo. Que esto sea una causa común como Villalegre. Si bien es cierto, se pretende que la instalación del relleno sanitario sea ubicado en el sector de Putagán, esto es un problema que nos va a afectar como comuna de manera generalizada. Por lo tanto, hoy día como municipio, hoy día como funcionarios municipales, estamos en este movimiento urbano que lo que dice es apoyamos la causa Putagán, apoyamos que la comuna se sienta representada también por los funcionarios. En consideración que participar en el proceso de observaciones al proyecto puede resultar complejo para el común de las personas, es que los funcionarios municipales se convertirán en guías para la comunidad. Esto es importante que se entienda que es un problema de Villalegre y así lo ha generalizado nuestro alcalde Pablo Fuentes, que todos y cada uno de nuestros funcionarios pueda apoyar, pueda acoger y pueda orientar a la comunidad para que se sientan apoyados y además sepan cómo ingresar en el sistema, sepan cómo poder descargar esta información y nuestra actualización en las páginas y redes sociales también va en función a eso, a que toda la comuna de Villalegre esté completa y absolutamente informada. Es el resurgimiento del proyecto Vertedero en Putagán, el que espera en una primera etapa de 20 años recibir toda la basura de las ocho comunas de la provincia de Linares, convirtiendo ahora directamente a Villalegre en zona de sacrificio.